Buenos días, hoy vamos a ver los números que se representan en Javascript a través del tipo básico NAMM. Este tipo permite representar números con tres literales de números diferentes, que son estos tres de aquí. Números enteros o enteros con ciertos decimales, números hexadecimales que empiezan por 0x y dígitos hexadecimales o números en coma flotante con mantisa, una e y exponente, con este formato de aquí. Aquí tenemos las expresiones matemáticas clásicas que ya hemos visto, suma, resta, multiplicación, división y resto. Este sería pues el 10 dividido por 4 nos da 2, resto 2. Además tenemos aquí, ilustramos que cualquiera de los números se puede representar tanto en número decimal con este literal de aquí como en número hexadecimal con estos literales de aquí. Esto es el 10 en hexadecimal, por eso 10 más 4 nos da 14 y el 10 hexadecimal es el 16 y 16 más 4 nos da 20. Aquí tenemos ejemplos de los números en coma flotante, 3 por 10 elevado a 2 nos da 300 y 10 por 3 elevado a menos 2 que es 3 dividido por 10 elevado a menos 2 nos da 0,03. Los números, independientemente del literal con el que se representen, se transforman internamente a un número en coma flotante de doble precisión que ocupa 64 bits que es el tamaño de palabra que maneja JavaScript para sus valores. Por eso aparecen unos errores de redondeo extraños porque cualquiera de estas sintaxis se traduce a este formato. Eso quiere decir que los números como es un formato digital pues no se representan siempre con la misma precisión y cuando utilizamos aritmética decimal que es muy habitual por ejemplo en aplicaciones bancarias o de tiendas electrónicas de precios pues aparecen estos errores de redondeo que hay que evitar. Esto es debido al redondeo que se realiza en esta transformación. Si ustedes hacen esta suma en JavaScript en el intérprete tanto en Node.js como en un navegador verán que les da estos pequeños errores de redondeo. Además de representar números con estos formatos hay dos constantes que también pertenecen al tipo number que son infinity que representa el infinito matemático y nan que es cualquier cosa como resultado de una operación o una transformación no se pueda transformar en un número correcto dentro de lo que es un número en coma flotante de doble precisión. Infinity se utiliza tanto para representar el infinito matemático como sería el resultado de esta operación más 10 dividido por 0 es infinito y menos 10 dividido por 0 es menos infinito como para representar errores de redondeo porque un número tan grande como 5 por 10 elevado a 500 no es representable a pesar de que los números en coma flotante en doble precisión pueden representar valores muy altos. El rango de representación es este de aquí, el número más alto es 1,797 por 10 elevado a 308 pero 10 elevado a 500 no es representable, por eso cuando ocurre desbordamiento se utiliza también infinito hay que decir que el número es tan grande que no podemos representarlo y eso JavaScript lo representa como infinito. Si fuese un número negativo pues lo mismo, tendríamos el menos infinito porque sería este el menos 5 por 10 elevado a 500. Si lo que estamos teniendo es desbordamiento porque el número es tan pequeño que no podemos representarlo dentro de esta doble precisión en coma flotante como sería el 5 por 10 elevado a menos 500, es decir 5 dividido por 10 elevado a 500 que no es representable porque este es el mínimo número representable, entonces representaríamos o aproximaríamos por 0 en vez de por infinito. n a n se utiliza para representar cuando algo no es convertible, por ejemplo cuando intentamos convertir un string como xx que no es un literal correcto de los que hemos visto en la transparencia anterior, pues lo intentamos transformar al número, publicamos el signo más que es obligar a convertir a números pues nos da n a n porque JavaScript no sabe cómo convertirlo. La conversión a números también se realiza automáticamente en las expresiones JavaScript cuando hay un contexto que obliga a hacer esa conversión como ya hemos explicado en los temas anteriores. si nosotros tenemos aquí por ejemplo el string 67 más 13, aquí existe la ambigüedad del más de strings o el más de números que se resuelve por la prioridad del más de strings y nos genera un string equivalente, que por cierto aquí hay un error porque aquí debería haber dos comillas como son aquí porque lo que genera es un string, el string 67 13. Si nosotros obligamos a convertir el string a número aplicando el operador más delante, el 67 se convierte a número, se suma a 13 y obtenemos 80. Si el literal que tenemos aquí es un literal de un número en coma flotante con la e en medio, con mantisa y exponente, pues también lo convertimos, esto es el coma flotante del 67 también que sumado 13 nos da 80. Si obligamos a convertir un string de esto nos da n a n y n a n ya es algo que no se puede sumar por qué con 13 porque no se entiende, por eso nos sigue dando n a n. En cambio si manejamos aquí sin el más digamos la suma pues obtendríamos el string xx13 y aquí sumamos el 1 o el 0 según que sumemos con true o false porque true y false digamos al ser más solo existente, es un operador que existe solo para números pues los convierte a números automáticamente. Aquí tienen las conversiones, true es 1, false es 0, por eso sumamos aquí esto, string se convierte al valor o a n a n con estas funciones que vamos a ver a continuación, null se convierte a 0 y undefined se convierte a n a n. Int y parseFloat son las funciones que se utilizan para convertir strings en valores equivalentes, en números equivalentes. Si a parseString le pasamos solo un string hace la conversión como hacemos aquí, suponiendo que este string que le pasamos es un número decimal, por eso si le pasamos el string 1010 nos convierte al 1010, pero si le pasamos el string 1010 y el parámetro 2 interpreta el segundo número como la base que tiene que utilizar para hacer la conversión, por eso lo que le estamos indicando es que interpreta esto como un número en base 2 y lo convertiría al número 10, porque digamos este 1 en un número binario sería el 8, es el 2 elevado a 3, este es el 2 elevado a 1 que es 2, 8 más 2 nos da el 10. Si aquí le ponemos el 8, pues interpreta el número que ponemos que es el 12 en octal, digamos, y lo convierte al número 10. Aquí estoy representando lo que convierte en equivalente decimal, en realidad pues está en coma flotante de doble precisión internamente, pero bueno, para entendernos lo representamos siempre en decimal aquí, porque el 10 octal es el 8 más 2 es 10. Si convertimos el 10 en base 10, pues nos da 10, exactamente igual, y si convertimos la a en base 16, pues obtendríamos el 10, porque el dígito a es el número 10 de los hexadecimales. Parsflot convierte los números en coma flotante, esto es 1 por 10 elevado a 2 que nos da el número 100. Y aquí tenemos, digamos, ilustrado el aspecto más problemático de parseInt y de parseFloat, que funciona exactamente igual, en el cual, bueno, su funcionamiento es el siguiente. Si el número no es interpretable bajo ninguna forma como un literal de número, el string, perdón, no es interpretable bajo ninguna forma como el literal de número, entonces genera n a n. Pero si tiene un prefijo no vacío, es decir, unos dígitos al principio que nos permite interpretarlo como un número, entonces convierte esa parte y desprecia el resto, por eso 0,1xx sería 1 y 0,1 más 4 sería 1, porque 0,1 más 4 es una expresión correcta, pues no es un literal de número correcto, el más 4 no sabe interpretarlo, entonces coge sólo esta primera parte. El módulo math es el módulo que contiene las constantes y funciones matemáticas más habituales y que se utilizan con la sintaxis típica de invocación de constantes y funciones asociadas a un módulo o a una clase. Aquí tenemos math.pi, que es el número pi, y math.e, en mayúsculas están las constantes, que es el número e, la base de los logaritmos neperianos, con toda la capacidad de representación que se tiene de números en coma fija, que son bastantes dígitos. Aquí tenemos funciones matemáticas típicas, la función random que ya conocemos que genera un número aleatorio entre 0 y 1 y que se invoca de esta forma, math.random con los paréntesis. Aquí tenemos para calcular, digamos, una potencia, el 3 elevado a 2, el 4 elevado a 7, en fin, 3 elevado a 2 es 9, como ya sabemos. La función raíz cuadrada, que se puede aplicar a cualquier número, la raíz cuadrada de 9 pues lo da 3. La función mínimo y máximo, que hace uso de la propiedad que tienen las funciones de JavaScript a las que se puede pasar un número variable de argumentos, podemos pasar 2, 3, 4, 27. min extrae el mínimo, que es el 1, por eso nos devuelve el 1, y max extrae el 9, que es el máximo de estos números y por eso nos devuelve el 9. Las funciones suelo y techo, suelo es el entero inferior, por eso el suelo de 3,2 es 3, cielo es el entero inmediatamente superior, el cielo de 3,2 es 4, y redondeo de 3,2 que es el entero más próximo, que es 3, porque está más cerca del 3 que del 4. Luego tenemos el seno, el coseno, las funciones trigonométricas que son muy habituales y algunas otras, las pueden ver aquí en esta guía. El seno de un arco, de un radian, es este de aquí, y el arcoseno, que es la función inversa de este valor, nos da, vuelve a dar un radian. Además de esto, tenemos la clase number, que es una clase, es una clase envoltorio, que envuelve un número como un objeto para tener una representación equivalente a ese número como objeto. Esta clase tiene la enorme ventaja de que permite o da un marco para poder aplicar métodos a los números, de forma que si nosotros aplicamos un método a un número, JavaScript lo que hace es convertirlo a un objeto de esta clase envoltorio y aplicar el método sobre ese objeto. Lo ilustramos con estos ejemplos de aquí, si tenemos la variable x que le metemos el valor numérico 1,1 y a x le aplicamos el toFix que lo que genera es un string con formato de coma fija de cero decimales, es decir, extrae la parte entera, pues nos mostraría la parte entera de 1,1 que es 1. Si le aplicamos el toFix2 lo que nos transforma es en un número en coma fija, vamos a ver un string que representa el número en coma fija con dos decimales, por eso sería el 1,10. Esta función toFix y el resto de los métodos, perdón, métodos no funciones, se puede aplicar también a los valores, a los literales, pero siempre que estén entre paréntesis. Si lo aplicamos sin paréntesis como aquí nos da un error catastrófico de estos que aborda el programa, porque la sintaxis de JavaScript pues tiene algunos problemillas como ya hemos comentado y este es uno de ellos. Entonces sin paréntesis no se puede aplicar con paréntesis si i o el toFix2b1 pues nos da 1,00. Si aplicamos el toFix a la constante pi que hemos visto anteriormente, pues nos da la famosa aproximación del número pi de 3,14,16 que tanto aparece en los números de matemáticas, que no es exacta pero bueno es una muy buena aproximación. Tu exponencial convierte un número a formato, a literal en coma flotante con el número de decimales en la mantisa que ponemos aquí, por eso si convertimos 0,1 a exponencial con dos decimales nos dará 1,00 por 10 elevado a menos 1, o x que es 1,1 digamos a un exponencial con dos decimales pues será el 1,10 por 10 elevado a 0. La función toString que se utiliza para convertir un valor en un string equivalente, cuando se aplica sin pasarle ningún parámetro nos devuelve el número en base 10, pero si le pasamos un valor aquí nos devuelve el número convertido a un string en la base que le ponemos, por ejemplo el 15 en base 2 pues es este, el 1111, el 15 en base 10 es 15 y el 15 en base 16 es la f, por eso lo va convirtiendo digamos al número equivalente en la base que le ponemos como parámetro. Aquí tiene más información de estos métodos y de los otros métodos que tiene esta clase. Y con esto acabamos este tema, muchas gracias.